Exteriores del Matadero Municipal, precisamente con su máxima autoridad, Rodrigo Calizaya, quien nos va a dar a conocer el día de hoy, se va a realizar un acto muy importante con la finalidad de dar a conocer proyectos que sin duda van a mejorar la atención a toda la población y obviamente en beneficio también del sector ganadero. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes de este precioso canal. Bueno, muy felices, ¿no? Mire, hoy es un día histórico para la dirección del Matadero Municipal porque en 37 años ninguna autoridad se ha preocupado siquiera ponerle un tornillo a esta institución. Es de esa manera que cuando nosotros llegamos encontramos una institución totalmente devastada. Entonces, nosotros en el transcurso de este año que tuvimos de gestión hemos podido incrementar los ingresos y el objetivo que tenemos es que esta empresa sea autosustentable, ¿no? Y pueda generar también utilidades. Ahora, el día de hoy empezamos con uno de los proyectos que tenemos planteados estratégicamente que es el cerramiento perimetral, el asfaltado de la playa de estacionamiento y la construcción de baños y duchas, ¿no? Para dar la comodidad a todos nuestros asociados y al público en general. La inversión de estos proyectos, ¿cuándo ya podrían estar funcionando? Por ejemplo, hay buenas noticias, cámaras de frío que ya están funcionando también. Bueno, este proyecto tiene una inversión de 1.156.000 bolivianos que es una inversión pero también va a generar recursos, ¿no? Para el municipio y va a brindar las comodidades a todas las personas que vienen a prestar nuestros servicios. Entonces, otro proyecto que tenemos de magnitud es el sistema de frío. Este matadero, mire, matadero frigorífico municipal se llama, ¿no? Pero nunca ha sido frigorífico porque cuando se lo ha inaugurado ha tenido sus cámaras de frío funcionamiento solamente un año. No se ha sabido utilizarlas, no se ha dado el mantenimiento correspondiente pero el frío es un gran negocio. Es de esa manera que se está haciendo la licitación para la adquisición de ocho cámaras de frío, sistema de frío totalmente de nueva tecnología y que va a ayudar a mejorar la carne de gran manera, ¿no? Con estos proyectos nos imaginamos que se va a buscar reducir las pérdidas porque era una entidad que generaba muchas pérdidas en matadero. Claro que sí, como yo les digo, el año pasado sin ninguna clase de inversión hemos logrado reducir la pérdida de cinco millones a dos millones de bolivianos. Este año se tienen ya los proyectos elaborados y en marcha. Creemos que con estos proyectos vamos a lograr sacar adelante la institución que no sea deficitaria, poder tener un equilibrio entre ingresos y egresos y también poder generar utilidades. Otro proyecto que quiero mencionar es el proyecto de la planta de tratamiento, un proyecto que siempre ha sido anhelado por todos los vecinos del barrio y del distrito y que va a venir y va a poder solucionar los problemas. Ahí está Rodrigo, Selma, Liliana. Palabras precisamente de Rodrigo Calizaya. Y ustedes pueden apreciar en instantes, nada más va a iniciar este acto, que va a contar con presencia de algunas autoridades del gobierno municipal de la provincia cercado. Y voy a mostrarles dónde está funcionando ya la cámara de frío dentro del matadero municipal. Ustedes pueden un camión, precisamente ahí, ahí es donde se almacena toda la carne que va a los diferentes puntos de abasto, no solamente de nuestra capital, sino de varias otras provincias. Con ese breve pantallazo informativo, colegas, nosotros retornamos a este estudio. Gracias. Gracias. Gracias.